Y ya son 24 horas las que tiene secuestrado el gerente de Ban Ecuador en Morona, Santiago. La retención ocurrió la tarde de ayer, luego de que se produjera un enfrentamiento entre pobladores de Macas que realizaban una marcha pacífica pidiendo que se termine con el estado de sitio y manifestantes que con lanzas rechazaban esa protesta pacífica. Fue llevado posteriormente hacia la gobernación de Morona, Santiago con una petición del grupo de pueblos y nacionalidades indígenas, Suárez, Suárez. La esposa de Marcos Cobos, el funcionario secuestrado por los manifestantes, reclama su liberación inmediata. No entiende cómo es que se pretende justificar una protesta social que incurre en la violación de derechos en el cometimiento de delitos. Ellos piden su cabeza, ya está, y ahora, ¿dónde está mi esposo, señor gobernador? El titular de la Federación, Suárez, señala que esto solo es una medida de presión para lograr otro objetivo. Estaremos acá hasta que el estado nos dé respuestas por la renuncia o salida del proceso de funciones del señor gobernador. Ante estas acciones, Freddy Villamagua, gobernador de Morona, Santiago, puso su cargo a disposición. Pongo a consideración mi renuncia al cargo de gobernador de Morona, Santiago, anteponiendo la libertad y la tranquilidad de todo un pueblo ante mis intereses personales. Sin embargo, el funcionario secuestrado hasta el cierre de este reportaje no había sido liberado. Pero que la violencia que acompaña a las manifestaciones no es un asunto casual, indica el exdirector de inteligencia del ejército, Mario Pazmiño. Él señala que al momento están identificados los siguientes grupos de subversión urbana. Los comités de defensa de la revolución, el colectivo insurgente, el grupo guevarista y el grupo mariateguista Pucainti o Sol Rojo. Pero no son los únicos. En el Ecuador también operan los grupos internacionales, Tren de Aragua, los comandos de la frontera Segunda Marquetalia, el comando Bermelo y el grupo Cóndor. Gran parte de estas células utilizan armamento para enfocarse directamente sobre la fuerza pública. A criterio de Pazmiño, estos grupos subversivos tienen conexiones con organizaciones políticas y buscan la desestabilización del país.